Y ahora vamos a Bolivia para ver ese famoso fenómeno que se ha visto en un río donde los poblerinos están que tiemblan. Es una imagen captada por Google Maps, nada menos, que muestra una víbora gigante en el agua. Y aseguran que sus abuelos, los que están allí residiendo ahora, les habían advertido ya sobre esta víbora y el tesoro que supuestamente custodia. Bernabé López nos cuenta. Esta es la imagen que sorprende a habitantes de un río en el oriente boliviano y que creen es la víbora gigante de tres cabezas que vive en el lugar. Existe esa víbora de tres cabezas y también según que los españoles han hecho un estudio de que existe, o sea que la víbora está juntamente con el oro adentro. La imagen se ha viralizado y mide 25 metros, 82 pies de largo. Según la tradición, Cren vigila un tesoro. Con picotas, fierros y demás podían abrir esas grietas y poder recoger el oro en petas que se llenaban en botellas. El experto asegura que esta es la cueva donde hace varios años los incas ocultaron oro y que la víbora gigante vigila. Y por eso como advertencia pusieron en esta piedra la imagen del animal. Para los habitantes, en su mayoría pescadores, si aparece es que alguien fue a buscar el tesoro y temen se enoje y provoque inundaciones. Es porque va a pasar algo, puede haber alguna hambruna o mucha lluvia. Por eso creen que es necesario que chamanes realicen un ritual para que el animal duerma y no moleste. Desde Rurgen Abaque, Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Ay, ese animal que se quede tranquilito, que ese lugar está de lo más bonito. Y bueno, las autoridades están pidiendo la ayuda de expertos para que ayuden a identificar a esta supuesta extraña criatura. Y explica que aunque esta pareja se ve muy bien a futuro, pueden tener algunos tropiezos familiares. Yo le recomendaría a Megan siempre tener muy buena relación.